Con el... con el Pilar Talk. El Pilar Talk. A ver qué cojones nos cuentan. So I say I'm gonna be forced by Christy. Oh, I have a penny collection. I don't know if it's called a coin collection. My dad's got a collection of one of every coin in circulation. Well, you're being the coins. This guy and his... All right. Gentlemen, welcome back to Pilar Talk. The Pilar Talks are meant to talk about the patch and the upcoming release, kind of talk about the future, the past, a little bit, whatever we want to talk about, really. So, John, thank you for returning our Vehicle Pipeline Director. This is your second rodeo. Yep, surprise. Stand in for Sean Tracy. Disappeared at short now, yes. Naren, Chief Development Officer, welcome to your first Pilar Talk. I try and avoid it as much as possible. Thank this. Bueno, dicen que básicamente que esto es otra Pilar Talk de estas. Y que, Eric, bienvenido tal, Chief Development Officer, ahí lo veis, ¿no? Dice que sí, pues la verdad es que trato de evitar este tipo de charlas todo lo que puedo. En este episodio, though, we're going to focus on a couple things. The first one, development. We're talking a little bit about the development process. We frequently will kind of go through and evaluate our development process from time to time, and we're doing that right now. So, Aaron, what are we here to chat about? You know, working on the project and, you know, we've adjusted a few times on the development side in terms of, you know, working out what works, what doesn't work. We noticed in the last... A ver, aquí voy a tener que ir muy despacio porque este tío es un pez gordo, entonces tengo que traducírselo todo, si no me colgáis, si no me vais a crujir. Vamos a ver, el tipo está diciendo de que van a hablar, está diciendo de que van a hablar sobre el desarrollo, sobre lo que funciona y lo que no funciona. Two deliveries, we missed it by a couple of weeks each time because basically some features were coming in late, and so we couldn't get the rest, you know, the proper QA time to go in, and then you want to give it out. There's no point having a thousand features in the game if half the time, half of them don't work how you would expect them to be, you're not going to have a fun time. Vale, está comentando de que hay muchas funciones y muchas cosas que se han retrasado porque incluso en algunas ocasiones el equipo de QA, que es el equipo de testers, no ha tenido tiempo de testearlos, a lo que le contesta aquí el compi, que no tiene sentido tener cantidad de funciones y cantidad de cosas si no funciona ninguna, incluso hasta cierto punto, eso no hace el juego divertido. So the idea is, rather than trying to get it done and squeeze it all into three or four weeks, we actually give ourselves plenty of time, so when we're delivering these features, we only have more time to develop and make sure they're right, we have more time to really polish them, we have more time to really make sure that they... A ver, a ver, yo esto voy para atrás otra vez porque hay cosas que hay que escucharlas dos veces para estar segura. El resto, you know, the proper QA time to go in and then you want to get out... There's no point having a thousand features in the game if half the time, half of them don't work how you would expect them to be, you're not going to have a fun time playing in that game. So the idea is, rather than trying to get it done and squeeze it all into three or four weeks, we actually give ourselves plenty of time so when we're delivering these features, we only have more time to develop and make sure they're right, we have more time to really polish them, we have more time to really make sure that they, you know, they're fun, they work... But does that change our release schedule on the PU at all? We're still delivering every quarter, it's just that we're trying to get a cadence where half the teams are basically getting more time. In a way... Vale, no está diciendo nada grave, está diciendo de que a la hora de, bueno... A la hora de desarrollar las tecnologías, las... Planetary features, así ha dicho, que bueno, que a la hora de probar pues hay que probar las cosas, hay que mirar qué tal y... Y dice pues que... y le pregunta, le dice, pero va a haber algún tipo de retraso con esto y... Y bueno, que hay mucho trabajo que hacer, saber que... We split from a bunch of the teams to smaller groups, they'll be working with six months for work, we're going to get 3.7 done in that period of time, so we can start the other teams overlapping, so a bunch of the teams are working on 3.8 stuff while then the 3.7 teams who finish on 3.7 will then be working towards, basically, 3.9. Dice que ha dividido como a los trabajadores en pequeños grupos y pues que esos grupos, algunos están trabajando en la 3.7 y que cuando acaben ese trabajo en la 3.7 al estar divididos en pequeños grupos, que esos pequeños grupos, pues parte de esos pequeños grupos que ya caben el trabajo en la 3.7 se moverán incluso en la 3.9. Entonces... And then the development for it means that each of our sprints is basically two weeks, so we're going to do three sprints of six weeks. Actually, it works out, we can do more like eight sprints all together, which is sixteen weeks. What's your kind of plan to make sure that we stay on... A ver, a ver, es que son cosas que... Es que el tipo habla muy rápido, me tenéis que perdonar, pero es que habla muy rápido y... Y bueno, entiendo más o menos... O sea, más... Lo que está diciendo más o menos que la forma que... La forma que se están organizando ahora que permite entregar el trabajo más rápido. Lo que antes le llevaba... Eh... Seis... Semanas. Ahora le llevan menos tiempo, ¿no? Vamos a ver lo que... The 3.7 teams who finish with 3.7 will then be working towards, basically, 3.9. You take that time and then the development for it means that each of our sprints is basically two weeks, so we're going to do three sprints of six weeks. Actually, it works out. We can do more like eight sprints all together, which is sixteen weeks. What's your plan to make sure that we stay on task and we still deliver every two quarters on a staggered development for your teams? Like, do you still want to put in place certain things that are like checks and balances and get it to QA? Yeah, it's essentially the same process, just over a larger timeframe, which just makes each of those individual gates a much more achievable set of goals. We want to keep a quarterly delivery, but why do we need to force all the teams, all the time, to be trying to hit this quarterly delivery? It compromises, especially on the dev side. So, what are you saying? Yeah, what are you saying is that when you are talking about it at a time and just... ... 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 En vez de decir que están trabajando de 6 semanas a 6 semanas, lo que están haciendo es como dividir los objetivos de 2 semanas en 2 semanas, como por hacer objetivos más pequeños y que además que tampoco tiene sentido obligar a la gente a forzar el sacar un trabajo porque está el roadmap ahí. Con esta forma de dividir se consigue un trabajo más viable, que se consigue más viable a la hora de que van a poder lograr los objetivos porque los objetivos que se imponen no son tan grandes. Yo creo que el primer aplauso de la semana que está realizada lo que está realizando, lo que está realizando, lo que está realizando, lo que hace es ponerle a la patch. Y luego de ver el pta y hacerle tu feedback, y luego suele saber una date y la hora de irse a estar desaparecido. Y luego ya veis a ser el final, luego tendré que avanzaró la actual, ese día no tendrá a irse rodar. Y luego tendrá que pinchar ese tiempo atrás, ¿til toque de la plana? Tantos de la plana es usualmente una mala cosa que hace suerte mejor. Bueno, lo que se refiere... Hostia, vaya ojeras que tiene, chaval. Ahora, lo que está diciendo ahora es que a la hora de cuando se plantean un parche, pues ellos sabéis que son mandamases, entonces se plantean unas fechas y mientras esas fechas pues dicen, bueno, pues vamos a sacar esta fecha a tal punto, entonces luego se produce un retraso y claro, tú tienes pensado, tienes vista para ese día para luego continuar, es decir, sé que voy a tener pues el primer el primer trimestre pues que voy a tener esto, y que en esta fecha va a salir esto. Y vas preparado para eso y ya con la mentalidad de que en el siguiente trimestre pues vas a tener que hacer otra cosa. Pero el tema viene... El tema viene cuando de repente se le retrasa el parche y entonces tienen que que organizar cantidad de cosas y mover cosas para adelante. Ahora Erin va a decir otra cosa más. ...executing it worse. El content team has already run to a different cadence, they're not delivering every quarter, they may work for, you know, if you're working on, I mean, you know, on John's side ships, you know. Yeah, they're when we're happy with them, like we always used to go towards, here's the quarter releases for the year, split up the ships between it, go in, but then it was a case of, well, this ship needs more time, because we're not happy with X, Y, Z on it. And rather than just release the ship at a date, we'll release it when it's ready. Like the Defender, the 890. You know, same with a lot of the environment works. You know, if you're doing a big landing location planet, that's not something you just usually can fill in, you know, in a nice tight, you know, three month, quarterly period, it goes longer. But on the feature side, generally, I mean, yes, we had some features. What he's saying is that if you, for example, you want to make a big landing zone on a planet, it's not something you can simply encase in a quarter, right? And that's it. And normally it takes a lot more time. Which, you know, went a bit longer. I mean, mining was one of them. The original set of mining went through, and that took, you know, a couple of quarters in the background. But since that period, we've really been trying to just fit, everything into a sort of quarterly release. And the reason you do that is because we want to show as much, you know, as a team, we're all trying to show as much new stuff and new features and work as we can to the community, and we're trying to just show all that in. And how, and John, you know, with... But he says that, well, that, a pesar de todo, that they try to, well, to, to try to teach new things, new technologies, new movements to the community in general, to, to, to bring everyone inside, you know? To, 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 to demonstrate that they're doing things, basically. With this kind of cadence from a team's perspective, I guess, how does this impact like the vehicle team that you're working with? Aside from obviously giving us more time, because you, by doing it as a, say a six month or longer block, you, you strip out those multiple planning and testing, not testing, but sort of preparing for releases. If you're doing the feature in a quarter, you, you lose like time for planning for that quarter, and for testing that quarter. You string them together, you can strip that middle bit out, and spend that on development instead. Interesting. And it helps move away from, developing features is like a, a checklist of features like, we want to do X and Y in the game. If you do it in this very specific order, knowing these caveats, you can do it. Sure. But that doesn't make it a fun and, like, exciting experience to do. And, we've got a huge amount of features in the game, that, if we tweak and sort of polish, those, they will just work together so much more nicely, and then, the whole overall experience becomes a lot better. When we put new features in... He's telling us that they could bring new, new mechanics to the game, but that, really, the mechanics that there are now, that, 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 Zensack, those points, those games simply, because of the streaming, okay. if you subscribe, you can get more points, if you can just play beats, etc. On a second, let's end on that. Let's end on that, let's see what else we've said. Now, we don't have the time, and things break, and, it's frustrating, we want to get away from that. We want to make that, now we deliver, you know, my huge drive is to make sure that, Desde ahora, cada vez que lo entregamos, es mejor que la última cuarta que tuvimos. Nos sentimos que la última cuarta o dos, porque pusimos algunas cosas y no fue tan bien como pudimos. También pueden evitar, en la medida posible, entregar contenido forzosamente. Es de lo que está hablando en general. Técnicamente, esa fecha funciona, pero tienes que trabajar alrededor de esto, esto y eso. Te permite a la gente tener más orgullo y una gran sensación de hacer esto. Esta es una fecha que he trabajado durante seis meses y funciona genial. Así que ahora estoy contento de que la gente juegue. Estaba dicho que tenía que hacer esta fecha y esto es lo que fue presentado en la época. Claro, hay un factor importante y excesivo a la hora de lo que es StarCities en como juego. Y yo creo que eso, por mucho que nos gustaría... A ver, es un tema delicado. Es un tema delicado porque sabemos que StarCities tiene el problema de que es un juego que nos gusta mucho, pero que no está. Y eso nos gusta a tela, por lo menos a mí. Y que creemos mecánicas, pero que no salen. Entonces, lo que está diciendo aquí ahora mismo es que a la hora de trabajar no quieren entregar... O sea, ellos no quieren desarrollar algo diciendo, bueno, tenemos que desarrollar esto, vamos a hacerlo. O sea, vamos a sacarlo en este plazo porque hay que hacerlo de esta manera y punto. O sea, está como intentando transmitir tal cual de que realmente él prefiere sacar... Que se saque una mecánica o que se saque un algo después de seis meses trabajando en ese algo. Y porque has estado satisfecho de ese trabajo y de eso que has hecho, ¿no? Y que eso que has hecho realmente, pues... Estás contento con el resultado. No porque has sacado algo de una determinada manera o... Pues porque era necesario sacarlo porque se te echaba una fecha encima. ...time, and I know it's not great. It's like, this is all I can do in the time. We wanted it out. And, you know, a lot of that is about getting stuff in. There'll be a lot of different cool stuff, you know, getting the economy working properly, getting a bunch of missions working properly, getting the AI working properly, getting lots of locations on the planets with all the different feature sets we have for creating. We've got this wonderful, you know, the planetary temperature which allows us to basically just create, you know, everything on the fly and the location of the fly, get all that stuff working. If we get that stuff working, we get this working stuff and then we have an amazing gameplay experience and then, and then we can provide features and content and gameplay for years to come, you know, to really just keep the, you know, to really, you know, to make this incredible universe we're doing. raspberryki says on the cadence, the staggered of six months Why six months, why not a year? What was kind of a thing behind that? Dice que a la hora de una mecánica parece ser que tienen prefijado como es el tema de decir que durará seis meses porque es una estimación que consideran adecuada para eso, pero que hay algunas que simplemente en vez de seis, durará nueve meses, depende de la mecánica. ¿Están hablando de las características que van a entregar? Es decir, cuando nosotros vemos algo en el roadmap eso ellos lo llaman features y lo podríamos considerar como características, como cosas que van a venir. Entonces dice que realmente lo que entiendo es que no van a entregar un montón de cosas sino que van a entregar cosas que tengan sentido y además en un orden lógico y con sentido. Entonces... Entonces... Para un juego, eso habrá más gameplay de lo que hay que hacer. Y luego hablamos de Squadron 42, ¿hay algún impacto en Squadron 42? Yo creo que John works en todo lo que también, pero... Ya, ya, ya. Ya. Sin embargo, se patients admFrán tienen mucha mucha lá нет kinder para queётся ayudar por las conversaciones de trabajo para que la gente haya 친구들 puede ayudar a luchar en la P.U., tenemos un ca verte en la propuesta Porque dibujos de manera que sea justamente creo que todo el mundo debe ayudar a las cosas que sea en la P.U. Miren Sonido durante todo, ¿qué hace, especialmente, pueden tener que funcionar para la Maybeone Enferna Si las personas que están en la P.E.U. en la P.E.U., entonces, gastar más tiempo para lo arreglar significa que la equipo de squadron se pueda arreglar en un estado mejor más pronto, así que les ayuda. Entonces, en términos de... Entiendo lo que estoy diciendo de la... de lo que es el... algo que le di, que no tenía que haber dado. Si tomas ese tiempo y el desarrollo para ello significa que cada uno de nosotros es básicamente dos semanas. Lo que estaba diciendo básicamente es que, efectivamente, como ya sabéis, tanto el squadron 42 como el P.E.U. se alimentan el uno al otro. Entonces, diciendo que una de las cosas interesantes es que a la hora de corregir un algo en el P.E.U., cuando se trabaja en algo si hay algo que está atascado y se soluciona, pues que eso también ayuda a la gente del squadron 42 para poder sacar el proyecto adelante. Vamos a intentar buscar dónde estaba, a ver si me acuerdo, porque madre mía. El otro día no tendrá que mover, así que luego tienes que pinchar ese tiempo de vuelta. Todos intentamos mostrar lo mismo, nuevas cosas, y trabajo que podemos a la comunidad, y estamos intentando girar todos. Y, Jon, con esta cadencia, desde la perspectiva del equipo, ¿cómo impacta la equipo del vehículo? No, 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 la experiencia general se vuelve mucho mejor. Cuando ponemos nuevas características, no tenemos el tiempo, y las cosas se rompen, es frustrante, queremos salir de eso, queremos hacer... Ahora, cuando lo entregamos, claro, esto es una de las cosas que dijo antes también, que es interesante también, es el tema de cómo quería entregar, de cuando yo comentaba que él quería entregar las cosas de otra manera, de parche en parche, se refiere precisamente a que cuando tienen fallos en algo, que no quieren run away from that, no quieren escapar de ellas, no quieren escapar de ellas, y quieren enfrentarse a ellas. Entonces, eso también provocará que entreguen menos contenido por parche, si tienen algún tipo de percance. Entonces, eso también provocará pero aún así, las cosas que entreguen, pues las entregarán bien hechas, o mejor hechas que si no hicieran ese sistema. Vamos a darle más para adelante porque era más para adelante. o sea, aquí está hablando sobre el tema de cómo trabajaba, pues eso, de que preferían trabajar más de seis meses en una movida, que decir que simplemente que fuese por obligación y que la gente que trabajase en eso, pues se sintiese orgullosa. Un poco más para adelante siquiera. Y es que realmente se mantiene una gran cantidad de años de cibernización de cibernización. ¿Y la cadencia de seis meses? ¿Y la cual no? ¿Se ha un año? Lo que fue el porcino de que es divertido, es divertido, es bueno, eso va a ser una de mis sí, pero ahora tenemos el tiempo para realmente hacerla. Entonces, ¿qué haces tanto de las piezas en la cantidad de features, las personas de las features, como estas son as? Tenemos una lista de funciones que vamos a entregar, pero lo que queremos hacer es entregarlo de una manera que hace sentido. Y eso significa que vamos a ir y vamos a obtener todas las cosas coolas que tenemos que funcionar correctamente, y cuando todo está funcionando de la manera que debería... En ese punto, para un juego, habrá más de juego de juego que ya hay algo. Claro, aquí ha dicho otra de las cosas importantes, y es que... Dice que precisamente debido a... Si continúan haciendo de poner bien las características que tiene ahora el juego, el tema del comercio y tal, el tema de las mecánicas. Es que nosotros yo creo que lo entendemos mejor por mecánicas, lo de características, lo de fichos, bueno... La mecánica de comercio, tal, todo eso, ¿no? Pues... Si lo que hay ahora lo ponen bien y van añadiendo cosas poco a poco, se supone que... Según lo que dice él, que habrá... O sea, que el juego tendrá cosas que no habrá ni siquiera en otros juegos en el mercado por ahí fuera, ¿no? Que tendrá cosas que no... Que no habrá cosas... O sea, que no, vamos, que no... Que se supone que cuando lleguen a ese punto de que todo vaya... Pues... Como tiene que ir, fluido, ¿no? Pues que no habrá nada en el mercado que se le compare. Y luego, vamos a hablar de Squadron 42, ¿no? ¿Hay algún impacto de Squadron 42? I mean... I mean... I mean... John works and everything as well, but... It really should help, I mean... At the end of the day, yeah. This whole situation means that there's less downtime for people who are doing the Squadron work, who have to support stuff in the PU, we have the longer development cycles, because a bunch of the work... I mean, all the Squadron features are in the PU, I mean, it's a shared co-base, so this whole thing should really help, you know, everybody in what they're doing. Yeah, the people that are working on missions for Squadron are having to sort of work with the same stuff that goes out every quarter, obviously they get it as it comes in, but if people are struggling to do a certain feature in the PU, then spending longer to fix it means that the Squadron team gets that fix in a better state sooner, so it helps them. So in terms of our long-term roadmap, yes, I think you will see some changes to that, then we're going to basically... In terms of... Ah, okay. I mean... In terms of the roadmap, we're going to see some changes, right? We're going to see... We're going to see... We're going to see what's been released, because we're going to see an interesting topic. We just break down exactly where we're going with all the features and so forth to get them to where they need to be. And, you know, we'll be sitting here in a year's time and we'll talk about some other improvements we want to do and so forth, but it's... I mean, that's development... I mean, you can't stand still. You have to sit there and you learn from your experiences and you look at what worked. But if you just blindly do the same thing over and over again, then nothing's going to... Yeah, what Chris said in CitizenCon last year is, you know, our plan is to, you know, when we have persistence, when we have some of these core features in, like we've got, like, the orgs working properly, which is part of this drive as well for the things we're doing, when we have the server mesh and going, at that point, we feel like we have a game and that's what we want to get to. So we're working while all this is going in, we're cleaning everything up, we're polishing up, we're making all these features work great, we're adding all the sub-features in there and so forth. And at that point, we have the game that people can just play and really love and play. And then, you know what's great after that? Every quarter, we give them more. 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 Well, well, that's what I was telling you a long time ago, that until the server mesh was installed, we wouldn't be able to have mechanics, we wouldn't be able to have things. So, we understand that what they're going to do is to remove what there is, and then, from there, the issue of the persistence. I imagine that the local inventory, because it's part of what there is, it's not something that's a mechanical exploration or a mechanical refueling avanz. That's not what we're going to see. So, I don't think we're going to see until we're going to see what is the server mesh and the persistence. And, it says that the good thing that Star Citizen has is that, once that is done, that every time we'll have more and more and more and more and more. That's what he says now. The mother of me. It's over here. Thanks for joining us. Perfect. Every quarter, we give them more. We give them more. We give them more. We're then going to basically just keep on building on this for, you know, for years to come. That about says it all. Well gentlemen, that was it. Pretty painless. Pillar Talk. Thank you so much for joining us. Perfect. And, obviously, thanks to subscribers and backers for letting us do all this stuff, right? Always, yeah. Well, let's get back to work. Thanks, Jens. Well, that's been the Pillar Talk, basically. The that will probably the the get back to the 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 Una cosa tengo clara Estos 10 minutos me han servido más que todos los reverse Y live del trimestre Pues money miner No te digo yo que no Bueno, tengo que hacer también El sorteillo El sorteillo Del paquete de juego Que va ya, o sea, lo vamos a sortear ya Así que Lo que pasa es que para sortearlo Voy a parar esto y voy a hacerlo aparte A ver, venga ahora ya